Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista, doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son Ana María y los invito a este nuevo programa de Hablemos de Salud. Hoy el doctor Mariano Favaloro, bueno, está ausente con aviso. Creo que tiene un congreso muy importante. Les comento que, como siempre, los invitados, amigos de años, realmente amigos de años y excelentes profesionales de la salud. Estamos con la doctora María Teresa Rosanova, que es infectóloga, jefa clínica del servicio de infectología del hospital de pediatría Juan P. Garrahan, hospital que guardo un hermoso recuerdo porque allá estuve los 10 mejores años, que creo que fueron los 10 mejores años del hospital Garrahan. El tema, vacunas y sarampión, no digo por la atención, ¿no? Porque la atención sigue siendo la misma. El profesor doctor Juan Scali, que es médico reumatólogo y osteólogo, maestro de la reumatología argentina, expresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral, miembro de Honor de la AMA y miembro activo del Rotary Club de Buenos Aires, él es vocal. Tema autoinflamatorias y fiebre mediterránea familiar. Estamos también con el profesor doctor Roberto Glorio, profesor regular adjunto de la UBA, doctor en medicina, dermatólogo. Tema, herpes zóster. También doctora Ángela Gómez, médica obstetra, quien va a hablar acerca de las infecciones durante el embarazo. Y ya le doy los muy buenos días a la doctora María Teresa Rosanova. Hola, buenos días, Ana María, gracias por la invitación. Al contrario, sos parte del staff, te quiero mucho y lo sabes. Tema bastante candente, como es las vacunas y en especial no sé qué pasa con el sarampión, así que contanos. Bueno, lamentablemente estamos en una etapa de brote que esperamos que cese inmediatamente. ¿Por qué llamamos brote? Porque desde el año 2000 no había casos de sarampión, es decir, el sarampión estaba eliminado de Argentina. En los últimos dos años empezaron a aparecer casos, algunos relacionados con gente que viajaba y no estaba vacunada. Y entonces estaba en contacto con personas con sarampión y venía al país. O viajeros directamente que se introducían en el país no vacunados y traían entonces el sarampión. En este momento estamos con campañas de concientización de la importancia de consultar precozmente a todo niño que tenga fiebre y exantema, es decir, el rash, manchitas en la piel, y que tenga alguno de los catarros, conjuntivitis, tos o rinitis. Cualquiera de esas cosas debe hacer alertar a cualquier médico de que puede ser un caso de sarampión. Es decir, fiebre, exantema y cualquiera de estos tres catarros debe descartarse sarampión hasta demostrar lo contrario. Tenemos que estar muy atentos a esto. Rosa Rova, todos los síntomas que dijiste para un médico son muy fáciles de detectar. La cosa es que lo detecte la familia para poder llevarlo a ver a un profesional, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Por eso tenemos que concientizar a las familias y a los profesionales, porque como no estábamos habituados a hablar de sarampión, pasaron casi 18 años porque empezaron nuestros problemas a partir del año pasado, y no estábamos habituados. Entonces realmente no estaba dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Pero ahora sí o sí tenemos que descartar sarampión. Entonces todo chico que entra, si uno tiene esa sospecha, primero hay que ponerle un barbijo quirúrgico, es decir, que entra al hospital y hay que aislarlo, ponerle el barbijo quirúrgico hasta que se descarte que tiene sarampión, porque es altamente contagioso. Si estamos 10 personas en contacto con alguien que tiene sarampión, 9 nos vamos a contagiar si no tenemos las vacunas correspondientes. Y esto es muy lamentable porque es una vacuna, que es una vacuna, es una enfermedad que se previene por vacunas. Entonces es inadmisible que te estemos hablando de una enfermedad con la cual tenemos una vacuna que es más del 95% eficaz con las dos dosis. Por ejemplo, Rosanova, ¿tiene algo que ver la migración o tiene algo que ver, sí, en la migración, donde vienen gentes con otras creencias religiosas, no es cierto, o no sé de qué tipo, que dicen vacuna no? Bueno, lamentablemente sobre todo esto se ve en Europa, los grupos antivacunas, nosotros también tenemos grupos antivacunas, pero tal vez no son movimientos tan, digamos, arraigados por el momento, y esperemos que no se arraiguen tampoco, que tienen falsas contraindicaciones de las vacunas. Justamente con esta vacuna triple viral se hablaba de que estaba relacionada con el autismo, y fue un médico el que dijo esto. Lamentablemente, después que él había sembrado todas estas dudas sobre una vacuna tan eficaz y segura, se supo que era toda una mentira, y este fue, digamos, echado de todas las sociedades científicas, pero ya el mal estaba dispersado. Y entonces estos grupos antivacunas se basan en falsas contraindicaciones, en falsas noticias sobre las vacunas. Y entonces todo esto nos conlleva a que enfermedades que no teníamos están reapareciendo. Por otro lado, bueno, esta globalización que nos permite viajar y todo lo demás, ha favorecido muchas cosas, pero ha empeorado algunas. Entonces, por eso es muy importante que antes de viajar nos cercioremos de nuestro calendario de vacunación también. Y que si el niñito, por ejemplo, que va a viajar, es menor de seis meses, que no puede recibir la vacuna del sarampión, no vaya a lugares donde haya sarampión, porque la mortalidad del sarampión es muy importante, sobre todo en los menores de cinco años. Y el grupo etario de menor de un año, que es el que todavía tal vez no recibió la vacuna, es el que se encuentra en peores condiciones. Entonces, sobre todo menor, ahora estamos haciendo esta campaña de que todos los niños, a partir de los seis meses, van a recibir entre los seis y los once meses, una vacuna extra de sarampión que se va a llamar dosis cero. Es decir, que no cuenta para el calendario. Para el calendario tenemos que tener una dosis al año y otra entre los cinco y los seis años. Con esas dos dosis se considera que las personas se encuentran inmunizadas. En los menores de un año, en realidad la vacuna no está indicada. Pero ahora, entre seis y once meses, porque muchos de los chiquitos estos que aparecieron con sarampión, eran chicos que todavía no habían recibido la vacuna, que seguramente habían estado en contacto con alguno, que no estaba vacunado, llámese adulto u otro tipo de edad. Y en la cual, por eso, como estos grupos etarios tienen el mayor grupo de mortalidad, es que se está concientizando de que se deben vacunar entre los seis y los once meses. A mí me parece lo más correcto. No quiero ser una retrógrada con lo que yo tengo ya. Eso, perdóname, es a nivel capital y no es a todo el país, sino en capital y en unas regiones sanitarias de provincia, que bueno, no voy a complicar el panorama, pero que todo médico debe estar concientizado de quién es el grupo que tiene que recibir esta dosis cero de vacuna, que no se va a contar para tener el calendario completo de vacunación. Y es una vacuna inocua. Totalmente. Realmente la vacuna no produce, por supuesto, nada de los efectos adversos que los grupos antivacunas, digamos, dicen que esta vacuna puede producir. Te decía, no quiero ser una retrógrada, ¿no? Pero quienes tenemos un poquito más de 50 años, donde las vacunas, alguna de ellas no existía, nos ponían a todos juntos para que nos contagiemos de entrada y no, digamos, tener el sarampión. Yo no entiendo esto, lo entiendo y no lo entiendo. ¿Qué es tal el sarampión tomado como algo tan, tan importante en cuanto a no contagiarse el sarampión? Como que la palabra asusta, mientras que era una común como paperas, como etc. ¿Por qué esa desesperación con el sarampión? Yo lo entiendo. No, sí, enténdela porque trae muchas complicaciones. El sarampión se puede complicar, es una infección viral, pero se puede complicar con infecciones bacterianas, como neumonías, y dar cuadros gravísimos que requieren internaciones en terapia intensiva con alta mortalidad. También da trastornos encefalíticos, es decir, de cuadros de sistema nervioso central, que son muy graves. Y a veces no se ve, uno cursa el sarampión, sobre todo a los chicos chicos, y después, años después, pueden tener lo que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, que es una complicación muy grave del sistema nervioso central, que puede estar relacionado con el haber padecido sarampión años atrás. Entonces, realmente es una desesperación, porque realmente para los que hacemos infectología y para los médicos en general, que creemos en las vacunas, saber que hay una vacuna y que la gente no la utiliza, es muy lamentable. Es muy lamentable. Entonces, realmente, y no solo con esta vacuna, sino con varias. Y con respecto a lo que vos dijiste de poner a todos juntos para tener la infección, yo te comento que, por ejemplo, en el caso de la varicela, cuanto más casos hayan dentro de la familia, cada uno va a tener mayor gravedad. Es decir, que el primer caso tal vez la pasa bien, pero el segundo tiene muchas más lesiones, muchas más complicaciones, el tercero aún peor. Entonces, realmente, esto de estas cosas que se hacían anteriormente y ahora, en nuestra era en la cual tenemos vacunas, realmente son inadmisibles. Ahora no tiene sentido. Por favor, no. Yo te di el pie para que digas, de pronto, la persona que dice, ¡ay, total, es un sarampión! No, es un sarampión que puede complicarse y terminar, digamos, en un cuadro dificilísimo. Pero, por otro lado, la vacuna no es un hecho individual. Yo no puedo decidir que a mi hijo no se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque mi hijo está en contacto con otros chicos que tal vez son inmunosuprimidos, que tienen las defensas bajas, que reciben corticoides, que son HIV y no lo dijeron en el colegio para no estigmatizarlos. Entonces, todos esos chicos que están en contacto con mi hijo, que yo no le di la vacuna irresponsablemente, y mi hijo tiene varicela o sarampión, en esos chicos las complicaciones aún son mucho más severas. Entonces, la vacuna es un deber y un derecho. Todos tenemos obligación de recibir la vacuna, pero también tenemos la obligación de dársela. ¿Por qué? Porque no solo nos estamos comprometiendo a nosotros, a nuestra familia, sino a niños que están, digamos, con sus defensas bajas y que la mortalidad en ellos puede ser mucho más alta. Aparte, es gratuita. Totalmente. No hay excusas. No hay excusas, totalmente. No es necesario ni siquiera la orden médica en estas campañas de vacunación. Directamente pueden ir si están dentro del grupo indicado para la vacuna. Perfecto. Realmente es un gusto escucharte y cada vez que venís aprendemos cada vez más. ¿No es cierto? Muchas gracias. Ya después, la doctora Ángela Gómez va a hablar en cuanto a la vacunación en embarazada. ¿No es cierto? Y, bueno, el tema también va a ser tan interesante como el tuyo. Sé que te tenés que retirar, que tenés que volver a tu tarea urgente, así que a partir de ahora te dejo en libertad. ¿Te parece? Dale, muchas gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chateá con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya podés ser parte de la Universidad de Morón. Con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627 2020 o en www.unimoron.org.ar Universidad de Morón. Y ya estamos con un médico en muevito para nosotros, pero no es cierto, no para nuestra sociedad, por suerte. Y ya lo presenté. Es el profesor doctor Juan Scali, reumatólogo y osteólogo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Un placer tenerlo por primera vez en el programa y ya forma parte de nuestro staff. Cuéntele a la audiencia, por favor, porque a mí me interesa, ¿qué es ser un médico osteólogo? Interesante. Bueno, osteólogo apareció todo esto con la epidemia silente que se hablaba de la osteoporosis. Entonces, esta epidemia que surgió y que empezaron a haber una cantidad de fracturas y de elementos que hacían que la mujer tuviera grandes dificultades como su cifosis, o sea, que su columna se iba hacia adelante y caían y se fracturaban fácilmente, empezó a surgir todo esto en el estudio del hueso como la principal, digamos, fuente de averiguar cómo es su metabolismo y lo demás. Porque la idea, en realidad, del hueso, la gente cree que es como si fuera una columna común y silvestre, que no tiene vida o es un soporte nada más. El hueso es súper activo y se está renovando constantemente en su estructura de acuerdo a todo lo que le manda el ambiente externo a través de una célula que contiene ahí que se llama osteocito. Ese osteocito le manda la información a una célula que es formadora, que es el osteoblasto, y le da la orden también a otra que es la que modifica o que destruye lo que está mal para que el osteoblasto actúe sobre esto, y eso se llama osteoclasto. Básicamente está basado en ese tipo de actividad en donde uno descubre que está ocurriendo en el hueso, en su metabolismo, en lo que es el metabolismo fosfocalcico, se dice así, pero no son las únicas cosas que están jugando en esto, porque tenemos cosas como, por ejemplo, el aparato hormona, que juega en el hueso, o la misma vitamina D, que por suerte la tomamos con el sol, y es barata. Sí, eso es bueno que me dio el pie, doctor, porque la gente, resulta que ahora todos necesitan tomar esas botellitas mágicas de vitamina D, y yo digo que esas botellitas serían bárbaros para, por ejemplo, vamos a decir un país, porque es donde viene mi familia, Italia, donde a las 4 de la tarde oscures en invierno, pero no nosotros, que caminando bajo el sol, aunque nos den una mano, no tenemos que tomar las botellitas mágicas. Doctor, perdóneme lo que agregué, y otra cosa que le quiero preguntar, ¿es cierto que cada dos años el cuerpo renueva todos sus huesos? Sí, es así, es un periodo... Porque nos estamos yendo de tema, por eso le pido perdón, doctor. No, no, no hay ningún problema, porque es mi metier, digamos, y si estoy ahora como presidente y futuro presidente de la sociedad iberoamericana, es un tema que lo hablo, hace poquitito llegué justamente del congreso en Panamá, en donde se habló de todos estos temas. Y también de Salta, doctor, estuvimos juntos. Bueno, ese es el argentino, el otro fue el internacional. Yo amo mi país. No, por supuesto, eso, usted me vio el intercambio que hacíamos ahí. Totalmente, doctor. Pero es muy importante que la gente recuerde esto, sí, se recambia, el hueso no es una cosa que está ahí muerta, o que es una estructura que está fija, crece, porque uno nace y se va haciendo el hueso, tiene distintos mecanismos para que ese hueso vaya creciendo, se vaya formando, y esto lo recalco, porque es importante que el chico, la chica, tenga una muy buena alimentación y que tenga una buena carga de calcio, porque eso es lo que le da la gran base, digamos, para la futura salud. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente, por la pseudoignorancia, porque hace 30 años que estoy en esto, uno dice se renueva el hueso, pero un hueso con osteoporosis, ¿por qué se renueva con osteoporosis y no sano? No, lo que pasa es que el hueso no está como un individuo en la sociedad que nadie lo mira. Por ejemplo, la mujer es la más afectada en esto en forma brusca, digamos. Cuando una mujer llega a su menopausia, una de las hormonas que la mantiene fantástica y la pone como reina de la naturaleza porque la protege de todo, es el estrógeno. Cuando cae el estrógeno, en ese momento, empieza a haber una señal de pérdida en el hueso, rápida, y eso es lo que se produce. En ese momento, a lo mejor tiene una caída muy muy rápida que no se ve en el hombre, es mucho más lento, no es que no la padezca, y depende de su calidad ósea previa también. Pero en ese momento se produce, entonces es cuando el ginecólogo, que se incendió tanto, esto, digamos, en todas las revistas ginecológicas a propósito, es quien la ve a la mujer. Entonces nosotros insistimos para que lo hagan y que cuiden a la mujer a través de los estudios y de la medicación. Bien, doctor. Yo me quedaría ahora charlando de este tema, y lo comprometo para la próxima, para tratar este tema tan importante como es la osteología. Y nos embullimos a enfermedades autoinflamatorias, por favor. ¿Qué son las enfermedades autoinflamatorias? Bueno, en realidad eran conocidas, pero en los últimos 20 años surgieron como una entidad más entendible, porque yo, más de 40 años que atiendo muchas de estas enfermedades, ¿no? Incluso entran algunas que se consideraban como autoinmunes también. En este momento, cuando uno habla de enfermedad autoinflamatoria, son enfermedades que pueden tener un componente hereditario o no, que pueden tener cosas que son periódicas o persistentes, y que en realidad la gran diferencia con las enfermedades autoinmunes es que la autoinflamatoria genera inflamación, pero no tiene ningún anticuerpo como ocurre en las autoinmunes o un linfocito dirigido contra un antígeno específico. Entonces es como si solamente queda alterada la inmunidad innata, que es el primer vaso de nuestra respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria en el ser humano tiene una respuesta que es innata, que es la inmediata, porque si no nos moriríamos muy fácil, y tiene otra que es una adquirida, que ya es inteligente, y que eso depende de la inteligencia que tienen nuestras células inmunocompetentes para generar anticuerpo contra eso. Por ejemplo, uno da una vacuna y genera esa inmunidad adquirida porque está generando una inmunoglobulina dirigida contra esto. En cambio, en estas innatas no, entran un montón de elementos que funcionan como una primera barrera y que son muy importantes también. Entonces lo que está alterado es esto, en estas enfermedades autoinflamatorias. Y en casi todas, el kit, la cuestión, o la patogénesis, se basa en un elemento que se llama inflamasoma, que los médicos seguro no entienden, que es, quizás no en estas enfermedades, no entienden por qué, pero saben que existe, no tiene una situación fija, determinada, membranaria, no sé cómo decirlo, para que lo entiendan, pero existe ahí y es un mediador de toda la respuesta inflamatoria que viene después en cascada. Entonces es como una llave para abrir algo que no favorece, y que en este caso, como está alterada, hay una regulación en general que puede ser negativa de ese inflamasoma, hace que esa regulación no exista bien y aparecen todas las enfermedades de las que podemos hablar. Sabemos que hay muchas autoinflamatorias, pero en el día de hoy vamos a hablar de fiebre mediterránea familiar, la audiencia sabe. Es una enfermedad que hace un año, casi dos años, me he descubierto yo, cuando la medicina ya dijo no podemos hacer nada por Ana María. No todas las personas tienen los mismos síntomas, y yo siempre digo que una pastilla mágica chiquitita, muy chiquitita, llamada colchicina, y no estoy vendiendo colchicina que cuesta muy barata, porque cuando comencé a tomarla costaba 40 pesos menos dinero que una caja de aspirina. Y mientras que, bueno, ahora aguanto un poco, al margen de para que la gente sepa que no vendo medicamentos. Entonces yo no puedo creer que haya sido desahuciada, ¿no es cierto? De la noche a la mañana, el cuarto día ya estaba bien, porque la presión que tuve durante presión arterial de 38 años se fue en 4 días. Mi presión oscilaba entre 140-90 y 180-11-10. Muchos años fueron. El 52% de mis familiares murieron de pico hipertensivo, otros decían de síncope cardíaco, bueno, murieron de ACV. Subdiagnosticados, y en la Argentina considero que hay muchos subdiagnosticados. Doctor, ahora lo escucho a usted, pero hice la pequeña introducción. Y esta enfermedad sí, es de las enfermedades raras, digamos. Son las enfermedades orfánicas o raras, que posiblemente porque no son de tanta cantidad de pacientes, los laboratorios o los investigadores, digamos, manejados por las cuestiones económicas, no les interesa. Pero doctor, yo le digo un pequeño aporte. ¿Sabe por qué son poco frecuentes? Porque el médico no las diagnostica y el paciente muere subdiagnosticado. Sí, quizás en algún momento cuando las veamos más, porque yo recuerdo hace 40 años no teníamos tantos datos y uno llegaba por descarte de otra. No se llega a esto como el primer diagnóstico o uno es Superman como médico y ya lo ve y dice esto es la fiebre mediterránea. Es difícil. Tiene que descartar muchas cosas, de una porfiria hasta, no sé, un montón de enfermedades. Entonces hay que pensar, yo no sé por qué la desahuciaron, porque en realidad tiene tratamiento y si no anda la colchicina, que anda en muchos... No, no. Explico por qué me desahuciaron. Porque el problema de mi familia, entre otros síntomas, era la presión arterial. Y todos murieron de pico hipertensivo. Entonces dijeron que estaba estresada y que hasta aquí habían llegado conmigo. No estoy en contra de la medicina porque aparte mis amigos, que yo estuve, ninguno se enteró, pero con ocho meses, con bronca con todo, pero con gran entusiasmo porque, yo digo, me salvé la vida porque no había otra. Nada bajaba la presión arterial. No podían darme 20 de, no quiero decir el nombre, de los que bajan la presión. Y cuando ya no se podía dar más. Ahora bien, volvamos, doctor. Yo lo escucho a usted. Es importante porque... ¿Los síntomas, por ejemplo? Sí, sí. Digamos, esta enfermedad nace a conocimiento mayor en los fines de los años 90. En los que se describe su gen, que es el MEFEP, que viene de Mediterranean Fever. Entonces ese es el nombre que se le puso. Y ya ahora, a la fecha de hoy, hay más de 80 mutaciones implicadas en la enfermedad. Para que se dé cuenta. Pero nosotros, en realidad, para el diagnóstico no lo utilizamos. Descartamos todo lo demás. En algún caso puede ser de investigación o demás, porque llegamos a esto sin necesidad de estar haciendo toda esta cosa. Es que existe un genético. Lo que sí debe saber es que hay dos tipos de fiebre mediterránea. Tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que tiene toda la gran estrellato, digamos, de la enfermedad. Y la de tipo 2 no genera ni fiebre, ni los dolores, ni los elementos, digamos, visibles, para que un médico se dé cuenta. Y ni siquiera el propio paciente, porque no encuentra con esto. Y estos son los que llegan muy tardíamente al diagnóstico. Y mueren de amiloidosis. Claro, por amiloidosis. Por eso lo ve tardíamente, porque descubre amiloidosis. Entonces dice, ¿por qué? ¿Qué es amiloidosis, doctor? Espera un poquitito, porque esto lo quiero terminar. Toda vez que hay una enfermedad crónica, puede generar amiloidosis. Es una proteína que nosotros llamamos SSA, digamos, que está en sangre, y que aparece ante una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Igual que la proteína C reactiva, son como reactantes de fase aguda, digamos. Cuando hay una enfermedad del organismo, en realidad a través de la parte hepática, que es el gran laboratorio que tenemos nosotros, genera todas estas cosas. Entonces, cuando es tan tardía, digamos, mucho tiempo, estas enfermedades, generan estas cosas, y el riñón es uno de los que sufre esto, porque es el que tiene que estar limpiando, digamos, a nivel sanguíneo esta proteína. Y uno los ve ahí, en ese estadio terminal, y después dice, ¿por qué tuvo amiloidosis? Si no hay una enfermedad, entonces uno empieza a buscar estas posibilidades, ¿no? Entonces, esta fiebre mediterránea, que como lo dice, la fiebre es un elemento capital, y se da como en forma brusca, puede durar tres días la fiebre nomás, pero lo que llama la atención es esto residuante. Porque uno dice, bueno, él tiene fiebre tres días, puede ser una infección viral, puede ser cualquier cosa. La gente en esto se considera médico, así que, si no pasa nada, porque en realidad no se mueren en ese momento, entonces lo deja pasar. Pero hay que estar atento, uno mismo, que es su propio médico, por decir así, tiene que recordar estas circunstancias, para contárselas al médico. Y esto pasa y residiva, 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 seis semanas, una cosa así. Lo que hay que recalcar, que no todos los pacientes tienen fiebre. Yo le cuento el caso... Pero ese es el tipo 2, por eso le digo. Y en los otros, un 80% lo tiene, y un 20% no. El más que... o sea, para mí, el más común es el tipo 2, que es el que no te dan en la tecla. Mientras que con la fiebre, es muy probable que den con la tecla. Mi hijo, pequeño niño de 41 años, se hizo ver en el mejor de los institutos neurológicos, porque tenía parestesia en los cachetes de la cara, y el médico le dijo, pibe, tu mamá tiene fiebre mediterránea familiar, pero vos no tenés fiebre, sentate frente a Google, lo sentó. ¿Tenés alguno de estos síntomas? Bueno, mi hijo tiene fiebre mediterránea familiar. Entonces, confunde un poco el título, enmascara el título, porque todos los que no tienen fiebre mediterránea son los que mueren por amiloidosis o pico hipertensivo, doctor. O sea, yo muy humildemente, porque creo que he investigado más que muchísimos médicos, porque no es un tema común. Claro, te interesaba porque era propio. Porque me salvé la vida, me interesó. Claro, claro. Bueno, eso sirve muchísimo, digamos, para toda la población también, y bueno, yo más o menos eso lo conocía, digamos, como para tener lo que ocurre, es muy difícil reunir estos casos, porque la gente no concurre o queda... Bueno, este es un evento bueno, porque a través de la radio lo estás diciendo, pero si no estuvieras aquí, a lo mejor esto queda en agua de borrar, y nadie se entera. Es muy importante que toda la gente que tenga esto, y que escucha, y que forma parte de la sociedad de esta, FMF, que concurra. Porque además esta enfermedad, si bien está la fiebre, otro punto es el dolor, y a veces tiene un dolor importante articular, porque el órgano blanco sigue siendo la articulación. Así que esto pone en alerta a los reumatólogos, digamos, o al traumatólogo también, que tiene que estar atento a esto. A todos, hasta el dermatólogo que tenemos acá. Todos, todos los médicos tienen que estar atentos y pensarlo. Porque está bien, esto tiene una carga hereditaria, y en realidad es la cuenca del mediterráneo, y mucho entre los judíos, los askenazis, los turcos, los árabes, son los que más afectados están con esta enfermedad. Así que a lo mejor tenés algún antecedente turco. No, doctor, tenemos que tener en cuenta esto. El médico, perdóneme, doctor, porque yo se lo hago a todos los médicos, usted es nuevito, pero bueno, con mucha sutileza y mucha sonrisa. Lo primero que tienen que preguntar es cuál es tu apellido. Acá lo formaron los Fortes, los Garcías, los Pérez, Nieminovsky. Entonces, esto es un crisol de raza. Trajeron dos manos para trabajar, y toda su fortaleza, pero trajeron todos sus genes. Entonces, por la, digamos, inmigración, no podemos dejar de lado que nosotros somos tanos, la mayoría de españoles. Es muy interesante lo que decís, porque los judíos norafricanos son los que tienen fiebre. Esos todos tienen fiebre. Y ya dije que casi son centenar de mutaciones. Así que imaginate la variedad que puede haber en esto. Doctor, yo lo corría a usted en el Congreso de Salta, recientemente realizado, porque el doctor se hizo una pregunta muy bien hecha, y aparte, después dijo, yo tengo cuatro pacientes. Dije, esto es para mí. Y salí, yo supongo que 700 médicos ahí había. No, 1.800. 1.800, bueno, me quedé corta. Entre 1.800 médicos dije, bueno, no lo voy a perder. Doctor, cuéntenme de un paciente que tuvo usted. ¿Y cuándo? Bueno, le puedo contar la primera, que era una chica chilena. No importa, sí. Que venía aquí y que en realidad tuve que descartar muchas cosas. Pensé primero que era una porfiria, porque además como tenía pelitos acá, la porfiria se basa en eso a veces, ¿no? Y entonces, no, descarté, descarté, me volví loco. Y después dije, ¿por qué me estoy quedando siempre en esta forma? Y empecé a buscar por otro lado. No se conocía el inflamasoma, todo esto. Estoy hablando de 40 años atrás. Sí, 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 doctor, no existía. Entonces, muy importante. No había genético, análisis genético. En realidad no teníamos nada. Era más clínico. Y teníamos unos criterios, que son los del telhashomer, que habría criterios mayores y menos. Había mucho en reumatología y eso. Porque en realidad uno no puede... Todas se parecen, por eso se llaman enfermedad reumatológica o reumatología, porque el síntoma capital es el reuma, que es el dolor reumático, muy parecido entre todos. No porque sea la misma enfermedad. Pero es muy difícil determinarla. Abdominal. Claro, esto creció, la inmunología la hizo venir grande. Le hizo el cumpleaños de 15 a la reumatología y ahí a partir de esto empezó a crecer. ¿Por qué? Porque empezamos a diferenciar enfermedades. Hay enfermedades que se consideraban variedades del artista reumatoidea, como lo era la espondiloartropatía, digamos, en ese momento. Y ahora se sabe que son entidades totalmente diferentes. Y la psoriasis entra dentro de este grupo de enfermedades donde está jugando el inflamasoma tremendamente. Claro, acá en este caso la falta... La gota, la pseudogota. Bueno, mi papá tenía reumagotos. Hasta la diabetes se está poniendo en juego ahora para pensar... Diabetes, doctor. Mi familia ha muerto de diabetes tipo 2. Mi padre fue tratado por reumagotoso, que le daban la misma medicación. Bueno, le daban la colchicina. La colchicina, pero en la crisis. No, la colchicina no se debe dar... No, la colchicina. El alopurinol no se debe dar en la crisis. La colchicina se puede usar siempre. Pero el alopurinol, esto lo aprovecho a decirlo, nunca en la crisis porque la agrava. No, no, la colchicina se la daban en la crisis y no le servía de nada. Porque, bueno, las crisis de él eran diferentes. Bueno, en los casos resistentes, en los que yo iba a decir, hay que desconfiar. Y ahí se utilizan a lo mejor los inhibidores de interleuquina 1 o el TNF. Doctor, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde vía mail Tomen nota Hablemosdesalud.com O a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio Para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles Ingresa a www.gba.gov.ar Barra mercado en tu barrio Para buscar el más cercano a tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más Ya podés ser parte de la Universidad de Morón Con más de 80 propuestas académicas Carreras presenciales y a distancia Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires Informate al 5627-2020 O en www.unimoron.org Universidad de Morón ¿Sabías que en la ciudad con la historia clínica electrónica Los médicos de todos los centros de salud Cuentan con tus estudios clínicos Para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147 ¡Vamos Buenos Aires! Continuamos con, bueno, este tema para mí es muy interesante y muy especial Y todos son muy buenos temas los del día de hoy y de todos los que tratamos Les recuerdo que estamos con el profesor doctor Juan Escalir, reumatólogo y osteólogo Que ya nos explicó de qué se trata y va a venir a hablar del tema Volvemos a fibra mediterránea familiar Sabemos que, hago un pequeño resumen Es una enfermedad poco frecuente Y hay pocos pacientes Yo insisto desde mi posición de presidente de la asociación de FMF de Argentina Que hay pocos pacientes porque mueren subdiagnosticados En el momento en que se tome en cuenta que la fibromialgia y la polimialgia Puede haber un porcentaje enmascarado de esta enfermedad Me va a llevar 5 años Pero yo sé que lo vamos a lograr Para esta enfermedad existe un análisis genético O sea que no hay excusa Médicos y pacientes Se sospecha y bueno, hay que sacarlo Desde nuestra asociación estamos en tratativas para conseguir los genéticos gratuitos en adultos Porque en el Garrahan, y creo que el Gutiérrez los deriva al Garrahan también Tienen el genético gratuito También vamos a tener, dentro del hospital Rivadavia Un sector con médicos preparados, reumatólogos para detectar esta enfermedad Obvio que no van a hacer cola Porque este es un trabajo que recién empieza, doctor Continuamos Yo te quería mencionar que en realidad esta enfermedad es de la época escolar, digamos Hay enfermedades que empiezan antes Pero esta empieza entre, digamos Sí, la edad escolar hasta los 17, 18 y siempre, casi siempre antes de los 20 años Se descubre, ¿no? Alguna cosa de esta Salvo la otra forma, la 2 Que pasen a la retida hasta no tener amiloidosis Que es la vía final para todas Porque es la complicación mayor y lo que asusta Porque eso es como que ya el riñón se ve muy, muy afectado Y no puede haber trasplante, ¿no es cierto, doctor? Sí, se puede llegar al trasplante Y hay que tener mucho cuidado Porque si no está tratada la enfermedad El trasplante también, la amiloidosis sigue Así que hay que tener cuidado Y no es una cosa de hacer todos los días Toma los dos Exacto Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto Pero lo que me hemos quedado Justamente Que así como es tan complicada Si uno descubre la enfermedad La colchicina es súper activa en el 90% de los casos 80-90% Y la dosis se maneja como habitualmente En una crisis, digamos, de gota o lo demás Y curiosamente, si hay en lactantes casos o algo por el estilo Lo toleran muy bien la droga No trae ningún problema Incluso se ha visto que mujeres que han quedado embarazadas O algo con esto No les ha traído ningún problema fetal Es raro porque si uno piensa La colchicina es un veneno mitótico, por decir así Sin embargo, como se usa en algún lugar específico Parece que no anda en sangre Haciendo sus locuras Y entonces pareciera que no trae ningún problema a ese nivel Yo tengo una señora Te quería mencionar la otra parte que me dejaste Porque si en estos casos No hay que desesperarse Si no anda con colchicina Primero hay que determinar si realmente es la enfermedad Lógico Porque los resistentes pueden tener una pericarditis recurrente Pueden tener otra enfermedad diferente Pero si son resistentes uno puede ir hacia los nuevos biológicos Que son los inhibidores del TNF Que funcionan Los inhibidores de la interleuquina 1 Incluso se puede usar azatioprina Otras medicaciones, digamos, que no son como los biológicos tan caros Que van justo Y andan bien Digamos los biosimilares No sé si hay biosimilares para esta enfermedad El biológico es porque va derecho Dicen al punto donde tiene que actuar No, 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 eso quiero aclararlo acá ahora El biosimilar es lo mismo que el biológico Lo que pasa es que es una copia, digamos Yo tengo una marca X Y un biosimilar es algo igual a eso Pero que al ser biosimilar Sale un poco más barato, digamos Por decir así, en el costo Pero en realidad se supone que tiene todos los estudios hechos Y que no va a producir ningún tipo de alteración Porque es compatible O está dentro del rango de lo aceptable Yo lo comprometo para venir a hablar la próxima Porque a mí me interesa mucho este tema, doctor Porque un paciente, supongamos No tiene el dinero, obvio En mi caso, con el dólar a 40 y pico de pesos Estaba 950 mil pesos por mes Hasta que yo me muera Que me lo tiene que pagar el Estado Entonces, bueno Ese es un tema que a mí, doctor, me interesa Y lo comprometo a hablar Bien Como para cerrar ya Porque nos fuimos totalmente de tiempo ¿Qué puede agregar en cuanto a este tema? La fiebre mediterránea familiar No hay que asustarse Es una de las más claras ahora De las que más fácil llegan al diagnóstico los médicos Es más fácil, otras son más difíciles Y hay algunas que si bien son difíciles Como el síndrome Zinka o el NOMID Como deforma tanto la rodilla característicamente Y lo demás es fácil de reconocerla No son comunes Esas van mucho más precozmente en el nacimiento de los chicos Y hay otras Hay interferonopatía Se llaman relopatía Y a todos los que afectan al NFKB Que es un, digamos, inductor Que entra al núcleo de la célula Y que puede hacer estragos O muy buenos beneficios De acuerdo a qué es lo que se está utilizando en el momento Es como la visa para entrar al núcleo Por decir así Y lo usan muchas drogas Doctor, yo le agradezco mucho su presencia Aprendimos muchísimo Y ya lo comprometí para varios temas O sea que anótelo porque yo tengo poca memoria No se puede decir no a una mujer Muchísimas gracias doctor Muchísimas gracias Y ya estamos con el profesor doctor Roberto Glorio Que nos va a hablar de un tema muy simple y molesto Como es herpes zoster O sea la culebrilla Bueno, buenos días a todos No voy a hablar demasiado porque no hay demasiado tiempo Solo decir que el herpes zoster Es producido por un virus Que se llama varicela zoster Que en realidad produce dos enfermedades clínicamente diferentes Que son por un lado la varicela En la infancia Y por otro lado el herpes zoster en el adulto Que tiene una expresión clínica Para los dermatólogos muy fácil de reconocer Porque da ciertas lesiones Que son denominadas vesículas Que se distribuyen en un patrón Como si fuera un racimo de uvas Y todo eso está localizado en lo que los médicos llamamos dermatomas Que es el sector de la piel que está en directa relación con un nervio Lo importante es que el médico lo puede reconocer fácilmente Y el mensaje a transmitir es que como esta enfermedad suele aparecer con dolor Y muchas veces pasan 72 horas sin que haya una expresión clínica A veces el paciente recurre al médico y no encuentra la lesión Y hasta que aparecen las lesiones no hay diagnóstico Y la clave es que cuando aparecen las lesiones Uno tiene 72 horas para que la terapéutica sea efectiva Por lo cual el mensaje a transmitir Es que ante la aparición de estas lesiones Que aparecen así bruscamente Con dolor Consultar al médico Que es el que va a hacer el diagnóstico Y para finalizar, porque no quiero extenderme demasiado Solamente mencionar que en la actualidad hay dos vacunas disponibles Eso es importantísimo Una que es reconocida de hace muchos años Fue aprobada en Estados Unidos en el año 2006 Que se llama Soctavax Y que estaba dirigida a pacientes mayores de 50 a 60 años Que era una vacuna que protegía en el grupo etario Los 65 a 70 años en un 68% Pero tenía la contra de que no se podía dar en inmunodeprimidos Y que después de los 70 años bajaba la efectividad de la vacuna Y digo esto porque hace poco tiempo Apareció una nueva vacuna que se llama Gingrix Que la hizo el laboratorio Glaxo Y que lo que hace es tener mucha mayor efectividad Llega al 97% Se aplica dos veces Persiste su efectividad durante 4 a 5 años Todavía no está disponible en la Argentina Pero el mensaje es Existe la posibilidad de que en personas mayores Ante el riesgo de la aparición de este virus Aplicar las vacunas Bien Pregunta Generalmente repite sin vacuna El herpes sostre en realidad Como yo decía El virus aparece dormido o inactivado en un lugar del cuerpo Que se llama ganglio de la raíz dorsal En ese lugar aparece dormido y en un momento por factores inespecíficos Aparece la reactivación que es la expresión clínica La posibilidad de que eso recurra en una persona sana que no tiene las defensas bajas Es entre un 5 a 10% Ahora, si la persona tiene algún factor de inmunodepresión Por ejemplo, porque recibe tratamiento con inmunosupresores, corticoides Porque tiene alguna enfermedad Alguna neoplasia, linfoma, leucemia Es más probable que eso reactive Por eso, esta es una enfermedad que en general se padece una sola vez Pero puede reactivarse Entonces es el mensaje a transmitir Por eso, la utilidad de la vacuna Porque en personas mayores, solo la edad hace que el sistema inmune de defensa disminuya Entonces, es más común que el herpes zoster, por ejemplo Aparezca en personas mayores de 80 años en un 50-60% de los casos Y en la población normal aparece un 10-15% Cuando digo normal, digo personas sanas ¿Tiene relación, perdón, con una infectocontagiosa? El herpes ¿Infectocontagiosa en qué sentido? Enfermedad infectocontagiosa No, lo que pasa es que es lo que yo mencionaba Como el virus produce en la infancia la varicela La varicela, eso te preguntaba En el adulto, ese mismo virus queda dormido en un lugar Y en un momento, por un factor inespecífico, se reactiva Perfecto Esa es la vinculación Lo que pasa es que la contagiosidad del herpes zoster per se es baja Sí Y de hecho, si uno tiene herpes zoster y contagia a una persona sensible Va a adquirir una varicela Porque el virus en principio produce esa enfermedad Sí Pero lo importante es que Como la edad hace que las defensas bajen Es más probable que una persona con los años Tenga herpes zoster o tenga una reactivación del herpes zoster Por eso la utilidad de la vacuna Ahora, ¿qué hay de cierto? Que si te toma, por ejemplo, el dorso Y cuando da la vuelta como una serpiente Ahí el paciente muere Bueno, eso es un mito que durante muchos años Los gauchos de la pampa húmeda transmitieron De hecho, está descrito en muchos libros Y en realidad tiene relación con el hecho de que antes La gente ponía las ropas en los cultivos de trigo para que se seque Y lo que se pensaba es que una víbora tocaba la ropa Y cuando uno se ponía esa ropa Eso daba el contagio del herpes zoster Y después el otro mito era que cuando se unía la cola con la cabeza de la víbora Eso era terrible Lo cual es imposible porque en realidad los intercostales nunca llegan a unirse Pero forma parte de los mitos y leyendas Y es cierto que a partir de las 72 horas, creo que dijiste Ya no hay forma de detenerla Y es que en realidad la terapéutica pierde efectividad Y uno lo que quiere con la terapéutica es evitar una de las complicaciones del zoster Que es la neuralgia posherpética Es un dolor que persiste, que es muy intenso, que requiere medicación muy fuerte Y pasado ese tiempo ya no, ya no, la terapéutica no sirve Con medicamento, sin medicamento hay que aguantársela Y un último comentario, esta cuestión de los curanderos Ah, que ponen tinta china, negra Porque en realidad cuando aparecen las lesiones en piel Esto en 3 a 4 semanas desaparece ¿Con tinta china o sin tinta china? Con tinta china o sin tinta china Entonces, si uno le pone tinta china y lo cita al mes, va a desaparecer Está perfecto Pero es lo mismo que se ponga o que no se ponga Es más, la tinta china puede favorecer una sobreinfección Lógico Así que el consejo es ir al médico dermatólogo Correcto Y con los años pensar en la posibilidad de la vacuna Muchísimas gracias, un placer realmente Y ya estamos con la doctora Ángela Gómez, que es obstetra Va a hablar infecciones en el embarazo y vacunas Un gusto tenerte como siempre Y lo sabes perfectamente que siento un afecto muy especial, Ángela, hacia vos Gracias, lo sé, gracias igualmente Bueno, rapidito, un resumen Infecciones y embarazos son un tema gigante Porque tenemos mucho tipo de infecciones Muchos gérmenes que producen infecciones Y muchas consecuencias en el embarazo Según qué tipo de infección Según en qué momento del embarazo se sufre Entonces, la realidad es que siempre hacemos lo mismo Encapié en el control prenatal Vamos a tener algunas infecciones que las vamos a ir pesquisando Durante todo el embarazo Porque causan en el embarazo, por ejemplo Contracciones que pueden terminar en partos prematuros Tenemos otras que si se cursan durante el embarazo Tienen impacto directo sobre el feto Generándole, por ejemplo, malformaciones Esas son las infecciones que tienen consecuencia congénita muy marcada Y tenemos algunas que si se cursan durante el embarazo No le van a dar malformaciones físicas Pero si van a tener una enfermedad que va a acompañarlos el resto de la vida Con las complicaciones que le pueden llegar a traer Las sobreinfecciones con otras variantes infecciosas a esos pacientes Como para darte un ejemplo Es muy frecuente y la pesquisa la hacemos periódicamente A lo largo de los trimestres del embarazo Las infecciones urinarias Son sumamente frecuentes No dan un impacto directo en la salud del feto Solo cuando causan, por ejemplo Contracciones generando nacimientos prematuros Con todas las complicaciones de los fetos prematuros Pero también pueden dar por contacto directo Infecciones en el embarazo, en el saco ovular Generando, por ejemplo, infecciones del líquido amniótico Infecciones de la placenta Por lo tanto, infecciones perinatales severas en el nacimiento Y es algo que habitualmente El 70% de las embarazadas Cusa con infecciones urinarias El flujo La famosa vaginitis Infecciones propias Por el cambio hormonal Que se genera en la flora vaginal Que favorece enormemente El cultivo de algunos gérmenes Que habitualmente no harían ningún tipo de infección Y que son causa también De partos prematuros La infección más frecuente en la población joven Las caries Las caries está demostrado Que son causa de parto prematuro Eso por hablar de algo más frecuente Yo no lo sabía Hoy aprendí una cosa más Y es la infección más frecuente de la edad joven Que le prestamos bastante poca atención Entonces esto del cuidado Tiene que ver con entender Que a lo largo de la vida Nos tenemos que cuidar muchas cosas Por ejemplo Del cuidado de nuestros huesos Del cuidado de nuestros dientes Y te pregunto Por ejemplo Ante un problema dental ¿No es cierto? Una infección ¿No puede tomar antibiótico la paciente? Si lo amerita Por supuesto En realidad Una de las primeras consultas Que le mandamos a hacer Es un control odontológico La paciente embarazada Debe recibir Todos los tratamientos odontológicos Que necesite Porque necesitamos Sacar del medio La infección odontológica Así que Si se tratan Y si se pesquizan Y hay los controles prenatales Dentro del control prenatal Porque si no lo hacen Totalmente Es uno de los primeros Y la verdad que la caries Empieza como una manchita Que tiene un tratamiento muy fácil Cuando la dejamos evolucionar Porque siempre evoluciona No se cura sola El tratamiento con dolor Siempre es más complicado Entonces Uno debería Estimular desde la infancia El cuidado odontológico No solo con la dieta Y con el cepillado Sino con la revisión No nacemos con el bichito de la caries Nos lo pegan los adultos Con los que convive el recién nacido Así que Es un tema a tratar Y por ejemplo Con respecto a La vacunación del sarampión ¿Qué pasa? ¿Estando embarazada la mamá? En realidad No es una vacuna Que se aplica Durante el embarazo Porque la población Nuestra población Está vacunada Para el sarampión Así que Hacemos la pesquisa De las vacunas Es importantísimo Que veamos Es un momento Que tenemos una paciente Le tenemos que ver su cartilla Le tenemos que dar información Sobre el valor de la vacunación A esta altura Tenemos un calendario De vacunación Posterioracional Excelente Y muy amplio Las vacunas Que si le damos Durante el embarazo Son la antigripal Porque es una población Sensible A padecer Las complicaciones Más severas Como la muerte Si se padece La gripe A Y la triple La DPTA celular Que es la vacuna Que completa La vacunación Contra el tétanos Que es la única vacuna Que debemos Conservar Toda la vida Si Nos olvidamos Después que terminamos La escuela Que nos tenemos Que vacunar Y es una vacuna Que deberíamos repetir Por lo menos Cada 10 años Es la indicación Porque el germen Convive con nosotros Y la vacuna Nos alivia La enfermedad Una vez instalada La enfermedad No tiene una solución Posible Así que esa es la que Le damos Le damos una La vacuna Titánica Viene combinada Con otros Tipos De gérmenes Por ejemplo De toxinas Como la difteria Si O la tos convulsa Le damos Específicamente Esta triple Unión A las embarazadas Para reforzar La memoria Inmunológica Para que a través De la leche Le pasen Defensas Al bebé Porque el bebé Se vacuna Tempranamente Para esto Pero no adquiere Su propia inmunidad Hasta que no tiene Los 6 meses Y el periodo Entre el nacimiento Y los 6 meses Lo hace susceptible A tener Infecciones Como por ejemplo La bronquiolitis Y se vio Que La tos convulsa Generó bronquiolitis Severa En esa etapa Bien Vos viste muy bien Que Yo muy interesada Estaba Bueno Nuestro programa Llegó a su fin La verdad Que me quedaría Horas charlando Con ustedes Les agradezco Muchísimo El estar acá Junto a mí Gracias a la audiencia Y recuerden Los espero El próximo programa En el mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó a las Gracias.